Mañana estaremos en el Parlamento Nacional, entiendo habrá unas actividades del glorioso movimiento estudiantil, pero el miércoles volvemos todos a la calle, el miércoles seguimos en la calle, esto va a continuar, si va a continuar, por los caídos, por el joven asesinado en Marina, por Pernalete, por Canizanes, por los tres niños que murieron por falta de antibióticos, por usted que no encuentra medicina, por usted que está en una lista de espera, esto va a continuar, va a continuar porque tenemos que cambiar a Venezuela, porque hoy mueren venezolanos por falta de insumos, y la respuesta de Nicolás Maduro sigue siendo odio, represión, tiro y gas lacrimógeno, ahí está la luz de Venezuela, termino diciéndole a los oficiales de la Fuerza Armada, yo no sé cómo se van a apostar a ustedes hoy, todos nosotros nos vamos a contar con la conciencia tranquila de que estamos haciendo lo correcto, yo no sé si usted, señor general, señor capitán, señor teniente, señor de la Infantería de Marina, señor de la Fuerza Aérea, se va a apostar tranquilo cuando vea las imágenes de cómo agredieron a los médicos, no sé si usted se va a apostar tranquilo cuando usted hoy defiende a un gobierno que asesinó a tres niños, Raciel, Samuel y Dilfre, señor capitán, antes de apostarse a darle la bendición a su hijo, recuerde que Raciel y Dilfre perdieron su vida porque no había antibióticos.